Hoy te tratea 10 youtubers para que cumplan retos Desde ver memes por una hora y reírse con cada meme Hasta ir a lugares turísticos de España para gritar enfrente de todos El youtuber que consigue cumplir el reto en menos tiempo se lleva 200 dólares Dicho esto, no te olvides de suscribirte, ya que hay eventos con suscriptores Y tú podrías ser uno de ellos que se lleve mucho dinero Dicho esto, empezamos Pues bien, las reglas de este video son simples Hay dos tipos de retos, los retos difíciles y los fáciles Para los difíciles, los retos son totalmente al azar Son retos que podrías cumplir en una hora o menos Pero que, como su nombre indica, son muy difíciles Y por otro lado, tenemos los retos fáciles Y si bien son sencillos, a fuerzas los tienes que hacer en una hora Por lo que, veamos qué les tocó Bueno, el día de hoy, Capitán Gato nos ha puesto el reto de conseguir 30 saludos de streamers Estaré vivo Hola, ¿qué tal? Soy Locochón El día de hoy, Capitán Gato me retó a ver una hora de memes Y me tengo que estar riendo una hora exacta Una hora de memes Debo reírme y esos 100 dólares van a ser míos Bueno, amigos, el día de hoy está aquí en el Cookies IRL En el corte inglés, así es Capitán Gato me retó a ir por las calles de Mallorca Porque para los que no sepan, estoy en España Y vaya a ciertos puntos turísticos de aquí, ¿ok? Y tengo que gritar, maldito Cap, tengo que gritar Suscríbete Estoy con mi madre, mamá, saludos Hola, chicos, vamos, 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 suscríbete Pero bueno, mi mano, XD ¿Cómo están? Yo estoy de la mierda No quiero hacer este reto Nunca me gustaron este tipo de retos Yo antes traté de contar hasta 5,000 Pero era algo imposible Siento que voy a dejar de decir estar VTuber Y voy a decir Estar VTuber Estar VTuber No, mamá, no me voy a reír con el primero Hola, gente, yo soy Aldochito Y a mí el reto que me tocó fue Encontrar un ore de meterite La verdad es que no tengo ni idea de qué es Ah, yo le dije a Capitán Gato que me dieran algo más fácil Pero no se ha piedado de mí Pero en realidad yo no sé jugar Minecraft Entonces, pues, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué se hace? ¿O qué? Oigan, me atoré ¡Me atoré! Hola, soy Perifer Y pues hoy básicamente tengo que conseguir 45 niveles de experiencia Y está complicado Está complicado, ¿ok? Esto va a salir mal Yo también lo creo Bueno, lo primero que creo que quiero ¿Por qué se ve tan de la mierda? ¡Gato! ¿Por qué siempre me pidas los retos de Minecraft a mí? ¿Sabes que soy la peor jugadora de Minecraft del mundo? Ni siquiera juego Ni siquiera le dedico horas al juego como tú O como Sadon Que están todo el día ahí Minecraft, Minecraft, Minecraft Ah, pero bueno De todas formas, acepto tu reto Capitán Gato me retó a saltar 750 veces la cuerda Y siento que me odio Porque hace unos días en un lugar En el departamento de abajo Y lo primero que va a escuchar de mí va a ser esto Si me echan de mi departamento va a ser tu culpa Una, dos, tres, cuatro Hola chicos, aquí estamos Un nuevo reto de Capitán Gato Y este pinche gato me dejó De hacer 500 abdominales En una hora Está complicado Pero bueno Chaone nunca diseñó A un reto No podía darme un reto De, no sé De Splatoon De hacerme seguidas No, me tenía que dar de Minecraft Porque le encanta Hacerme sufrir Le encanta Y ¿saben qué es lo peor? Que a mí me gusta Digo, ¿qué? Esta es mi casa Ay, por Dios, Brian ¿Qué pasó? ¿Quién te hizo esto? Tú se lo hiciste Maldito estúpido Mi tío intentando Condotar a la modura carente Así con un metro de distancia A ver, pregúntame el apoyo ¿Estará muy concentrado? ¿Será que está leyendo el chat? A ver Acarícienlo, acarícienlo, acarícienlo No, no está leyendo el chat No, ¿por qué? Haga lo que hagas Ignora a Anzi Ok No O sea, que te salude Sí, 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 sí Anzi, ¿cómo estás? Te mando un saludo Para ti, para Capitán Gato No Esto es... Ay, qué vergüenza Esto es la Plaza España Así que hay mucha gente, ¿vale? Vean Mamá, ¿quieres gritar conmigo? Venga, sí, vamos Una Dos Y ¡Suscríbete! Y si me saben qué, me voy a enterrarme, ¿vale? Verga Porque tengo un nombre tan complicado Vamos a empezar A las tres justo Let's go Tengo que hacer 500 Hola Editor, ¿verdad? ¿Verdad esto, eh? ¿Verdad esto? Nueve Diez No he hecho deporte desde tanto tiempo Ay, pero ¿por qué le dicen no lo hagas? No puede ser Anzi-chan, eres tú XD Espérate, ¿te lo puedo cantar? Ay, Dios mío Por favor, no te tardes No sé por qué hago esto Pero un saludo para Capitán Gato Y Anzi-chan ¡Eso! Tengo un plan Tengo un plan, ¿ok? Cuando tú sacrificas ovejas Te dan experiencia Estamos de acuerdo, ¿no? Entonces Este lugar se ve muy lindo Como para sacrificar ovejas ¿Cómo se hacían estas vallas? Ahí está Pose, ¿en serio? Estar vituber Estar vituber Estar vituber Estar vituber Se cuenta Solo me faltan Se te siento Va, va Re contorchas Lo hice La estoy reviviendo Y esto es lo más básico Que un jugador hace Ok Iron Gold Diamond Apple A la verga ¿Juan? ¿Juan va a caer Juan Depósito? Oh, no 30 30 No voy a hacer 30 30 en 2 minutos Si sigo así Voy a hacer 900 900 Eso Un saludo Un saludo Para Anzi-chan Y a Capitán Gato Hey, un saludo a Anzi-chan Y a Capitán Gato Un besito Les respiro mucho Un saludo Para Anzi-chan Y para Capitán Gato Ni siquiera Puedo ver Tengo mi paciencia Me distorque esto Me siento pena Que no por mí Porque No puedo ni concier Pero todavía quedan 55 minutos Estar vituber Estar vituber Estar vituber El primer nivel de experiencia Let's go Estamos recuperando la esperanza Gente A la m*** La graja de ovejas Aquí podemos gritarlo Igual hay gente Aquí en todas partes hay gente No créanme Oye amigos Se fue que ya Aaaaaaah Twitch.tv barra con chonga noblele M*** Uy no mames No mames Van a Bruh Mis cosas Este juego me genera ansiedad Mucha ansiedad Hola Anzi Chamo Mon eso de mi vida Como andas Mi M*** 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 Que hermoso Y el Capitán Gato Nea chica Te amo Anzi Te amo Que luna Te amo Me puedes llegar De saludar Hola Anzi Capitán Gato Lo llamo una locura Espero que estén teniendo La mejor tarde del mundo mundial Y sean increíblemente felices Chicos Estamos 86 Empieza a complicarse Hay que activar El modo 0 Lo siento Lo voy a tener que hacer Me voy a convertir En furro Momento Furro activado ¿Qué? ¿Qué? Magma No sé qué estás haciendo Pero ayúdame Estoy sufriendo Por favor ¿Qué onda amigo? Me quedas re dormido Mi culo Bro Es el mejor meme del mundo Mi culo Ok Cap Llegamos A la plaza mayor Ahora Procederemos A gritar A pasar vergüenza ajena Ay dios No Mi madre Se quiere acercar Al centro Suscribete Me sale Con toda seguridad Ay dios mío Tengo mucho miedo De salir Es que me da mucho culo Hola zombies ¿Qué tal? Muy buenas tardes Tengo mi espadita Y no dudaré Hay un creeper abajo Mata la oveja Ok Lo siento señor oveja Ahí está la oveja Banda Ya casi Lo siento señor oveja No 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 mi oveja ¿Qué fue la virga? Está en mi Está en mi Estima es que digan Ay sorry sorry Pero no Mentira Obvio ¿Cómo te voy a decir Que no? Ansi chan Hola Soy mi cubaron Y le quiero mandar un saludo Muy grande A Perdón Perdón Vamos no Vamos Ansi chan Y a Capitán Gato Y los quiero mucho Ah mira el ayuntamiento Chicos Ah que lindo ¿Eso es el ayuntamiento Verdad? Vamos a poner en Una torta Aquí No 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 Oye Oye Tranquilo 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 Quiero platicar contigo Me voy a morir Vale Bien Yo voy a tomar un pequeño descanso Capitán Gato te odio Porque quiero gritar Suscríbete ¿Por qué no? ¿Qué has dicho? No suscríbete Te puedo pedir un favor Es que me pusieron un reto De pedir las streamers Que digan Primero quiero decir Que es el reto más estúpido Que vi en mi vida Si escuchaste Cap Que reto de mierda Un saludito a Ansi chan Y a Capitán Gato Mi madre está más emocionada Que yo La presenta la catedral Es una de las zonas turísticas Más visitadas de acá Toca decir suscríbete Así que Venga Una Dos Y La verdad Es que me cansé Si ya no puedo agregar más este video Ya estás a toda mi participación Gracias por ver No sé Me quedan seis minutos Es imposible Es imposible Vamos a terminar con seis niveles de experiencia ¿Eh? ¿Se puede? ¿Cómo es que no encontré una mina de carbón? ¿Por qué? Capi Muchísimas gracias por la oportunidad Lo siento No lo pude hacer Pero Te queremos Una casa banda Dice no vayas ¿Por qué no? Dice no es una casa Pues yo la veo como una casa ¡Ulo verga! ¡Ulo verga! No otra vez aquí No pues yo creo que ya me rindo No creo que llegue a nada Lo siento Pero pues yo creo que me voy a rendir Creo que el reto de gato Debe haber sido Sobrevive Creo que ese debe haber sido El reto de gato Sinceramente Sobrevive Estoy esperando Creo que acabo de fallar el reto No gato me rindo Me da pereza Dejar un sepe de mono de circo gato Nancy Chan Ole ¿Te puedes pedir un favor? Sería la última Un saludo a Nancy Chan y a la Capitán Gato Listo Termine Bueno chicos He hecho 200 Pero es demasiado No puedo Y también no tengo tiempo Hacer todo No tengo tiempo Hacer los 500 De todas maneras Hay que saber perder en la vida Hay que saber abandonar En los momentos importantes Y esto es uno de ellos Magma Gana por mi Gana por mi por favor Magma Capitán Gato Te odio ¿El pato es luz? ¿Pato Jesús? Ya le di dislike Bueno Yo creo que con estos memes llega Una hora Todo es una porquería Pero si quieres ver buenos memes Métete al Discord de Capitán Gato En la descripción Espero que ahora si me pagues Hijo de puta Si quieres ver directos míos Twitchments de bestlands de Magma No me cortes gato Hijo de puta Star VTuber Star VTuber Star VTuber Mi mente de cien Acaba de procesar Que puedo decir Star VTuber 3 mil veces No saben cuánto Odio Mi nombre ahora Una mi Te reto Si no gano esto Me pego un tiro Estoy llena de tirarme Por la ventana Me quiero matar No pero no hay nada Ah pero filma Mira Ahorita que estamos solos Tenemos que decir Suscríbete a Capitán Gato Venga Una Dos Y Suscríbete a Capitán Gato Al final Al final increíblemente La ganadora fue Epic Ya que logró recorrer En 40 minutos 4 puntos turísticos Alrededor de Mallorca A pie Fueron 5 puntos Pelotuco Fue bastante increíble Ya que estaban muy lejos Estos puntos Y también por la vergüenza De tener que gritar Enfrente de todos Por lo que Felicidades Ganaste 200 dólares Y por otro lado Tenemos a Magma El cual logró ver Una hora de memes Sin reírse A pesar de no haber ganado Puesto que su reto Era uno fácil Igual se va a llevar Un premio de consuelo Te quiero Magma Y finalmente Tenemos a Star Que bueno A ellas Si le ganó mi cookies Por lo que No ganó nada Perdón Star No me jodí Espero que les haya gustado el video Dale like por una parte 3 Los quiero mucho No es el punto Chau